Me pregunto dónde estarán ahora. Te hará sentir mucho mejor. Enciende la punta. Ok. Que bien se siente. Expiró hace solo seis meses, así que detonará muy bien. ¡Sí! ¡Kurir ya arregló al general! Dice que podré correr el sábado. ¿Ah, sí? Sí, debemos recogerlo esta noche. Rosco quiere confiscarlo. Cúbranse. ¿Es la mejor mecha que tienes, Chief? Es china. Debe haberse mojado. ¿Vamos a ver? Depende si quieres tener en la cara las pompis. Creo que pusiste los cables al revés. Deben ir al revés. Es una mecha china. No, creo que están al revés de como deberían estar. ¿Has estado en China? ¿Has estado en China? Sí, comí una vez comida china. Sí, pero no vas a dispararle a mi mechavo. En la prepa salí con una coreana. Es una nación totalmente distinta. Estudia, idiota. Tú fuiste quien se equivocó, Chief. No sabes nada sobre las relaciones chinoamericanas. ¡Chief, no se trata de esto! Se me pasó la mano. Se me relajó el esfínter. ¡Chief, no se trata de esto!